ah no claro, no mata uno, si es un majonazo, eso duele, que paciencia para caminar, vea que paciencia de mi marido cual es el que tiene ese, como ese... pero esos son unos trailers, en carretera, si, ah si se esta quemando, es que lo digo, se esta quemando, es que esta sudando, se ve brilloso, si claro, esta sudando, y adentro hay otro metido, pavo ya viene, pavo la, de la vuelta apaciente que se ve brilloso seguro es como que lo llama, venganse ya a refrescar como que lo esta pensando, no se ya se va no se va a comer 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 todos los dias se ven a subir esos animales no? esos no hay alla? no pero muchos animales de esos pais o no? no, muchos de esos animales aqui no, no hay puramente aca en el pais, en la region, no, no, muchos son de afuera estos son animales que hay solo en africa si lo que pasa es que ya se adaptaron a que, ahi esta en medio ambiente de brocafeitos en el piso, ya que lo van a ir a afuera que es esta dijo la madre si claro, se lo hace uno comido ah si, ya lo vi ah si, ya lo vi si no, yo no me voy a matar el agua puta